ya llegó otro producto para analizar aquí en hilo de chollos hola gente qué tal el tema hoy tenemos unos auriculares fíjate esta señorita aquí con los auriculares bluetooth 5.0 que es lo que tiene 5.1 que es la ventaja de estos auriculares entre otras tiene unas cosas muy chulas he visto un montón de auriculares bluetooth pero esta cajita tiene unos detalles que me han gustado son distintos ahora os explico todo que os digo ya sabéis que si queréis comprar el producto vamos a dejar aquí a la chica está tenéis el enlace de compra en la descripción del vídeo es decir pincháis aquí abajo en el título del vídeo y pone por ahí comprar producto un compras desde ahí y todos contentos nada vienen aquí protegidos y fijaros primer detalle veis aquí vamos a sacar el plástico notáis algo distinto normalmente estas cajitas suelen ser planas como plástico plano esto hombre no es cuero pero hace una similitud una textura muy curiosa que parece como de cuero bueno es un detalle que es lo que pasa que muchos otros son simplemente son bits ves son simplemente copias unos de otros y estos yo les he visto un poco distintos y el diseño y demás es curioso ahora os cuento aquí detallitos que tienen y cositas que os digo de estas cosas trucos vamos consejos para comprar unos auriculares hay 500.000 hoy en día en el mercado vale aquí viene el manual y un cablecito usb tipo c que es uno de los consejos que yo os doy si vais a comprar unas cosas de estas ahí está el usb vamos a abrirlo que sean usb que no sean micro usb ya olvidaros del micro usb si podéis y tirar de este cable el usb que es el modelo nuevo que se que tienen todos los móviles hoy en día y el que europa va a obligar a todos los dispositivos esto cogemos lo conectamos ahí para recargarle con cualquier cargador incluso en el ordenador en donde queráis lo podéis recargar para los que no lo sepáis la gracia mira está duro de sacarle eso es bueno la gracia de este tipo de auriculares es que ellos de por sí tienen batería o sea aquí dentro hay una batería veis esta plaquita azul esto hay que quitar lo que alguno dice no me funciona el auricular quita esto azulito y ya verás cómo empieza a cargar y a funcionar tiene una batería más luego la cajita esta tiene una batería más grande con lo cual los propios auriculares al colocarles aquí en la cajita se los guardas en el bolsillo y se van recargando es una de las ventajas vale que más consejos que os doy esto esta bolsita de aquí esto mucha gente ya esto yo no lo uso fuera a la basura no esto es súper importante estos son los adaptadores a vuestro tamaño de oreja de oído vale y entonces tenéis que colocaros el adecuado para vuestro oído porque porque con esto mucha gente dice se oyen mal mis auriculares se oyen mal usa de esto adecua al tamaño a tu oído y yo sobre todo que son orejas grandes este tamaño grande y con esto vas a notar una diferencia de sonido brutal con esta tontería simplemente cambiando esto que para algo lo traen porque esto te hace silencio desde fuera y sobre todo el tema de los bajos suena más potente más fuerte pum 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 al meterte bien el auricular en el oído y para eso estos conectores lo tienes que cambiar es muy fácil no tengas miedo es este aquí cogerle arrastras pum le quitas y le cambias por el que más te guste vale yo probablemente ponga el grande entretengo en ponerlo venga vamos a intentarlo así consigo hacerlo así en plan rápido esto sale fácilmente normalmente sale fácil a es ya está pues cogemos el grande y le ponemos apretando no tendría por qué costar mucho hace tiempo que no cambio unos de estos porque yo siempre lo que hago es cambiarles y ya está y me olvido y un tema menos vamos a ver esto es como la ropa pues oye cada uno se tiene que adaptar a su talla no te va a quedar bien un tamaño pequeño si eres grande o a la inversa vamos a ver si lo conseguiremos seguro si no pauso el vídeo ve dándole al like ya que estamos busca el botón del me gusta hoy está resistiéndose se está resistiendo pero lo voy a conseguir voy a pausar el vídeo y lo voy a conseguir ya veréis conseguido no me ha costado nada es que soy muy burro lo que hay que hacer es sacarle esta capita así para afuera y ya desde lo sacas todo y luego lo metes me lo he metido en el oído y veis la lucecita como se pone a funcionar porque lo que está es ya detectando que me he querido conectar y se pone te dice power on y demás está muy bien que más cosillas os cuento a ver en un vídeo no podemos demostrar la calidad de sonido yo no puedo poner esto y que bien suena hay algún vídeo es muy curioso te lo ponen así dice mira como soy es absurdo no 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 lo vas a oír en el vídeo entonces yo qué hago voy a pausar el vídeo me voy a poner voy a ponerme me voy a enchufar con el móvil voy a conectar unos vídeos unas canciones sobre todo música que tenga bajos que es lo importante y os voy a dar mi opinión es mi opinión alguno dirá oye pues a mí tal a mí cual pues bien pues esta opinión pues una buena vale pero vamos yo te tengo que dar la mía que para eso estoy aquí y nada aquí viene el cómo reiniciar les cómo conectarles mira esto es útil por si alguno le quiere reiniciar el los dispositivos llevarles primera vez usando esto son las opciones que tiene porque tiene un clic en el lateral según vayas haciendo clic te sale para subir el volumen bajar el volumen colgar llamada pausar dos clics tres clic el micrófono esto es para el asistente 1,5 segundos te pasa a la siguiente canción y dos segundos te hace una re llamada y en el auricular izquierdo pues lo mismo depende de cuánto tiempo le des que hace una cosa u otra sobre todo otra cosa otro consejo lo de subir el volumen hay muchos que no tienen para subir el volumen eso es útil eso está bien reproducir pausar dos toques como conectar a la cajita esto no tiene un problema porque los auriculares sigue conectado sin problema y nada esto ya está en italiano que de italiano no entiendo vamos a poner la calidad el sonido y os cuento voy a que estamos me lo he puesto pero además para recargarles vamos a quitar el plástico este que se quita muy fácil veis y ya quedan los dos polos al aire que eso mucha gente no lo sabe esto es para que no se desgaste la batería en el transporte y entonces cuando lo conectas aquí se empieza a recargar veis tiene aquí un icono de led para decirte el tiempo de carga pues me les he puesto el sonido ya de por si es bueno cuando te le pones la vocecita de la chica que te dice power on power off funciona muy bien se oye bien sonido de la música bien bien yo no soy un experto en música vamos me gusta siempre la música ha sido de jay ha sido de estas cosas pero no soy un sibarita de esto suena esto tiene una potencia de hercios de no sé qué no suena bien los bajos suenan fuerte el volumen es adecuado pues bajo mi punto de vista está bien es un producto bien les haya probado otros que son malísimos son muy malos muy malos pero éste tiene buena calidad todo es poco más ya sabéis que si queréis comprar el producto donde en el enlace en la descripción del vídeo pinchas ahí en el título del vídeo y lo compras otro consejo si tienes dudas y demás coméntanos lo aquí en el vídeo vale te lo pones nos lo dices y hasta mira me lo voy a poner en la oreja veis este vamos a ver lo que se cuenta peirin vale está buscando por aquí para conectarse va muy rápido que es la ventaja veis si es muy cómodo si nunca habéis tenido unos auriculares de estos compraros unos vais a cambiar vuestra perspectiva al principio tenéis miedo a perderles se me van a perder pero no pasa nada no se suelen perder está muy bien y pesa muy poquito casi no tiene peso le has dado like venga siguiente vídeo hasta luego no 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 no